Y en el barrio La Calor, cerquita del matadero, vive un hombre muy famoso, buen amigo y caballero. Y en el barrio La Calor, cerquita del matadero, vive un hombre muy famoso, buen amigo y caballero. Con una soga en la mano, hay que tenerle miedo, cuando en la Sao Toro Bravo, ahí mismo le pica el cuero, de tomate y mamón, y se gana buen dinero. Cuando se toma los tragos con su amigo Fraun Moreno, recuerdan los viejos tiempos, cuando existía el matadero, había carne por montón, y se salaban los cueros. Pero esos tiempos bonitos, hacen años que se fueron, tiempo que se va no vuelve, si regresas no los quiero, porque los tiempos de ahora, no son como los primeros. Kiriña Carecaimán es un hombre verdadero, acá tabaco y chimón, salta, gata y sombrero, un día mató un tigre, y se rompó con el cuero. Kiriña Carecaimán, a nada le tiene miedo. Kiriña Carecaimán, es un amigo sincero, Kiriña Carecaimán, es el rey del matadero. Kiriña Carecaimán, es un amigo sincero, Kiriña Carecaimán, es el rey del matadero. Bueno amigos, como ustedes pudieron apreciar, el tema que acaba de interpretarnos, el poeta Moncho Jiménez, acompañado del profesor Jimón, está dedicado precisamente al personaje que nosotros estamos. Y yo voy a preguntar una cuestión fuera a la gente. ¿Ustedes habían oído ese tema? Fíjese usted, la familia no había oído ese tema. Qué bueno. Mira, Luis, ¿cuándo conociste tú a Moncho Jiménez? Mira, yo lo conocí, es el asunto que no hace muchos años, así como, más o menos como dos años, ¿verdad? No, no, va, va, va. No, vale, lo vendí allí. Ah, no, sí, va, va. Unos diez años atrás, ¿eh? Sí, sí. Sí, unos diez años atrás. Ahora, y tú, Moncho, cuando tú decides hacer ese tema, ¿es basado en qué, cómo te nace esa inspiración? Yo me baso en lo que él me relata, que él fue un gran matarife, era un hombre muy, muy preciso en su trabajo incorrecto, y lo hacía con cariño, y la gente lo tenía como siempre fue, una persona muy importante con respecto a su trabajo y a lo que realizaba. Entonces, en eso me baso para la inspiración de hacerle ese tema a él, que fue exclusivamente para él. Sí. Mira, don Luis, este, ¿cómo es eso de, cómo llegas tú a trabajar en el matadero? Porque estamos hablando del matadero viejo de Cantaura, eso no existe ya. No, nada. Eso, precisamente hay un, hay un sector aquí que le dicen el matadero. Sí, allá, entonces, ¿de la planta de hielo? ¿De la abajo de la planta de hielo? Ayer, allá era el matadero. Ajá. ¿Y cuándo empiezas tú a trabajar ahí? Ah, no, yo allá llegué a ese matadero viejo, no trabajé nunca, antes sí. Nada. Cuando llegó de allá, llegó aquí, que se duró 20 años. Pero, pero el matadero, estamos hablando precisamente del matadero viejo donde tú trabajaste. No, yo no trabajé en ese matadero, yo trabajé en ese matadero. Bueno, ajá, cuando tú trabajaste ahí, ¿qué edad tenías tú cuando llegaste ahí? ¿Cuándo ahí? Ah. Yo 25 años. 25 años. ¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí? Ah, bueno, al tiempo que estuvo eso, que estuvo 20 años. 20 años más o menos, sí. Ajá. Mira, eh, Kiriña, y en este caso, ¿cómo es que tú llegas a trabajar en eso cuando tú te habías desempeñado? Tú eras como agricultor, pues. ¿Cómo llegas tú a trabajar como Matarife? Bueno, tú sabes que uno algunas veces, uno no haya trabajado en la agricultura y no había ganarés que hacer, tuve que ir por el matadero. Ajá, exactamente. ¿Y en qué consiste el oficio de eso? ¿Ah? ¿En qué consiste el trabajo de Matarife? ¿Qué es lo que tú hacías? Bueno, yo mataba cochino, ajá, mataba ganado, ajá, ganado. Ajá. Mataba a los cochinos y la red, bueno, la red, lo único que hacía yo es la postala y de hacerlo a los peceros. Ajá. Entregaba a los otros de madrugada aquí en el mercado. El mercado de madrugada la carne y nos llevábamos al mercado a donde lo recibía el pesado. Cuando, cuando ya, cuando tú hablas del mercado, hablas también del mercado viejo, ¿verdad? El que está aquí mismo en la zona del mercado viejo. Pero yo no estaba en ese mercado. No, yo sé, pero cuando, para donde se llevaban la carne. Sí, sí, sí. Allí es donde había los portales donde vendían la carne. Sí. Por casualidad, Manuel Jimón conoció eso. Bastante. Ajá. Ese mercado municipal, el mercado viejo, donde ahorita está el teatro Isaías Medina Jagarita. Sí, exactamente. muchos, muchos peceros, pues había allí. Era por departamento. Ajá. Y estaba la mujer que hacía las morcillas. Ajá. Pero, Josefina Zamora. Sí, como no, sí. Ésa, Josefina Zamora. O sea, ¿cómo me dijiste el nombre? Josefina Zamora. Josefina Zamora. La que hacía las morcillas. Ajá. Bueno, pero estos no son tan muchachitos, Mucho Jiménez. Entonces, ¿conocen esa historia? Bueno, pues, esa historia, esa historia larga. Yo le quería preguntar a Kiriña, si él conoció la planta de luz del señor Gómez, de Agustín Gómez, ¿la conociste? La planta de luz del Merey. ¿Aquí? Sí, sí la conocí. Esa era de... De Agustín Gómez. De Agustín Gómez. Correcto. ¿Tú conociste esa planta? ¿De Romulo? ¿Lo conoció esa planta? Sí. ¿Tú conociste esa planta? Sí, ¿Cómo no? Yo lo que sé es en Trapichito. En Trapichito. En Trapichito. En Trapichito. Hay perdiura en la mano, el brazo completo, el mocho callán. Ah, hay un relato que él era vigilante y hubo un circuito, se cayó un cable y le quitó el brazo. El brazo en Trapichito. Se cayó en esa planta de luz de Agustín Gómez. Ahí trabajaba en Guachimá. De Guachimá. Esos fueron los tiempos entonces cuando comenzó la electricidad por aquí. Y me dice que estaba por la zona de Trapichito, en la orilla de Trapichito. En los puzos. ¿Y por qué estaba esa planta ahí? Bueno, porque la tenía fuera del pueblo. Ah, la necesitaban fuera del pueblo. Y como tenía el dato cerquita en el Merez. Ajá. De ahí le quedaban más cerca para vigilarla. Y el operador era Víctor Simonovi. Víctor Simonovi. Don Víctor Simonovi. Don Víctor Simonovi. De estos Simonovi que nosotros conocemos ahorita. De los Víctor... Tío de Raúl Simonovi. Hijo de Raúl Simonovi. Qué bueno, sí. Mira, Kiriña, ahora, después que tú tienes ya... te casaste con tu esposa, tengo el nombre por aquí, Gisela de La Carreña. Ah, exactamente, sí. Ajá. ¿Cuántos muchachos tuvieron ustedes? Tenemos. ¿Tienen exacta? Diez. Diez. Ajá. ¿Y cómo están repartidos? ¿Cuántas hembras? ¿Cuántos varones? Cuántos... 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 Tienen vinietos. Tienen vinietos. Y por ahí me dijo alguien que tiene una vinieta que pronto te va a dar un tataranieto. para que tú veas que yo estoy bien informado. Para que tú veas que yo estoy bien informado. Sí. Y por aquí está llegando también otro integrante de tu familia que sabían que nosotros veníamos para acá. Mira, Luis Navarro o Kiriña, como te gustan a ti. Mira, vamos a darle una oportunidad a tu amigo el poeta Moncho Jiménez para que nos interprete una canción que se llama Recordando a Chiva y Coco. ¿Por qué eso de Chiva y Coco? Bueno, profesor, en este pueblo fue un gran personaje, hijo de este pueblo, Luis Ramón Natera. Y él usaba una pequeña chiva que nunca se la afeitaba. No eran chivas, sino como una barbita de coco aquí. Y los amigos así íntimos lo llamaron eran los Chiva y Coco. Chiva y Coco. Ya muerto, que Dios lo tenga en descanso. Pero ese fue un personaje que todo el mundo lo quería y la vida se le fue en pura parranda y puro hecha broma hasta que murió. ¿Entiendes? Entonces, yo le hice ese tema a petición del doctor Guillén, que era muy íntimo de él, que tenía junto. Y entonces le hice ese tema recordando a Chiva y Coco con respecto a la chiva que tenía. Ah. Por eso le echaba. Bueno, mira, tú sabes que tú tienes por allí en ese sentido muy cerca de ti un gran competidor que es el maestro Ymon, que tiene una composición que a mí personalmente me gusta mucho y que lo he convencido para que la interprete esta tarde también. que personaje de cantar. Bueno, vamos a oírte pues. vamos a oírte mucho gusto. Este es un tema prácticamente jocoso, ¿me entiendes? Ah. Para todo el mundo, mucho gusto oírte pues a este gran amigo. Ok. Alegre y dicha Moncho Jiménez un poeta soñador con su amigo Moncho Jiménez un poeta soñador y el famoso chiveco no tenía comparación le gustaba la parranda tomaba traguito de ron le sobraban los amigos su vida era un vacilón y el famoso chiveco no tenía comparación le sobraban los amigos su vida era un vacilón sus amigos los recuerdan con cariño y con amor sus amigos los recuerdan con cariño y con amor que Dios te tenga en el cielo apreciado de amor que Dios te tenga en el cielo apreciado de amor que bueno mira Luis tú conociste a chivecoco si tienes que haberlo visto a lo mejor es que no te acuerdas de tienes que haberlo visto y usted maestro Jiménez usted si lo conoció demasiado estuvo en el acto de nosotros estuvo en el acto de nosotros pasando una temporada ya no puede recordar el nombre del acto de ustedes Santo Domingo Santo Domingo yo lo sé lo que pasa es que quería que porque él se emociona mucho siente una gran satisfacción era tremendo que allá le hizo una hazaña a un hermano mío estamos sacando una tiñuela y la tiñuela ya estaba casi lista y que hizo se la puso en toda la cabeza al hermano mío y tuvieron que mandar a afeitarle a mi hermano porque más nunca se despegó de ella a Luis Celestino Jimón le pegó la tiñuela ¿qué es eso? una tiñuela para coger el pájaro una pega una pega era demasiado tremendo ese gatillo de Ramón con razón esa cosa que un polio sí bueno te voy a decir una cuestión yo tengo entendido que el amigo Quiriña era tremendo también ese hombre ese hombre que era muy parrandero de eso de repente nos puede decir algo la señora pero él no va a querer que eche esos cuentos ¿verdad? mira Quiriña ¿cuándo dejas tú de trabajar el oficio de matarife? ¿cuándo dejas? hace mucho tiempo hace mucho tiempo hace 40 años sí mucho más pero de todas maneras ese oficio significó mucho en tu vida por eso te ayudó a ti a levantar parte de tu familia claro después yo comencía a trabajar así ajá a vender cositas ahora es que yo no vendo nada porque todo está caro ajá una cosa yo con eso yo mantenía y yo fui pescaero también yo vendía pescado sí a mí me dijeron que tú vendías pescado sí yo vendía pescado sí ajá yo tenía una la bicicleta yo primero yo vendía en el mercado y después que a las 8 recogía mis pescados y yo tenía una bicicleta de reparto y yo vendía toda esa pescada y entonces salía para acá ajá yo primeramente dejé de las 3 me levantaba yo me iba para allá y se acababa el pescado de allá de la cava y lo vendía en el mercado hasta la 7 de la mañana y después de las 7 yo volví a recoger mis pescados y lo vendía en la cava de la bicicleta de reparto y yo comenzaba a reparto por acá y quién de dónde te traían a ti ese pescado de puerto a la cruz me lo traía una señora que llamaba la capira ajá porque ella vendía pescado y después ella dejó de vender pescado entonces me mandaban al pescado todos los días del mundo ajá a las 3 de la madrugada me llevaba al pescado aquí al mercado y tú estabas allí esperando esperando el pescado mira Kiriña explícanos para los muchachos más jóvenes que están viendo este programa qué es eso de una bicicleta de reparto porque los muchachos conocen una bicicleta común y corriente ahorita qué es una bicicleta de reparto una bicicleta de reparto es donde uno mete los corotos ajá una bicicleta de reparto uno mete la cava esa es una bicicleta que traía una caja delante una cesta allí metálica y tú sabías Luis que se hacían competencias en Maturín yo llegué a ver una de competencias de ciclismo con bicicleta de reparto no carreras de bicicleta vamos a suponer así como hacían una carrera tantas vueltas por las calles en bicicleta de reparto para que usted vea lo que son las cosas usted no lo sabía si bueno mira hay una hay una cuestión en esto que yo quisiera que tocáramos que es lo siguiente cuando ustedes llegaron por aquí por lo que se conoce ahorita como la zona de La Calón hasta donde había casas por aquí no yo le voy a decir que la cosa aquí había dos casas cuando yo llegué en esa guatina que eso hace bueno eso desde el 50 había hay una cara entonces ya lo conoció mucho que decían esta como que decían a ella mi hija como que se llamaba la la señorita era la que que era el peño en la casa de ahí en la primera casa que nosotros bueno no importa ya 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 no vendrá ya no vendrá a la memoria eso pero tú dices que esto no existía en la casa pero esto pero esto era la entrada de Cantaura bueno y después nosotros nos venimos aquí hicimos una casita allá en la plazoleta ajá hicimos otro rango si yo vi allí ahí fue que nosotros nos casamos fue yo y la señora que bueno yo llegué allí a ver jugando fútbol cuando yo llegué aquí a Cantaura hace 20 años porque yo no soy tan viejo así como son ustedes ¿verdad? yo no soy tan viejo así como son ustedes yo llegué aquí y cuando yo llegué precisamente una tarde y estaban jugando fútbol allí en toda la entrada y había como un campito allí donde esa era la zona donde estuvo el matadero que que bueno 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 mira nosotros nos toca hacer otra pausa aquí para regresar con esta conversación tan sabrosa este diálogo tan sabroso que tenemos nosotros aquí con Quiriña Carecaimán como le dicen a él ¿verdad? está también por supuesto el maestro Manuel Jimón y el poeta Moncho Jiménez que nos ha acompañado nos ha deleitado con tres temas con cuatro temas muy sabrosos bueno nosotros vamos a ir un momentico a una pausa y regresamos con una con las interpretaciones que el profesor Manuel Jimón le va a dedicar a Quiriña y a Cantabra en general bueno ya regresamos entonces por supuesto